1, 2, 3 se fue El tiempo se me fue de nuevo ayer Y nos dieron ya las 4, 5 y 6 Nosotros seguimos de bien Ya son las 7, 8, 9, 10 Se queman las persianas de papel Venimos preparados con los shades Nosotros seguimos de bien 11, 12, que Nosotros seguimos de bien Nada nos tumbará Nos dejamos ir duro Duro pero sin apuro Nada nos tumbará Nos dejamos ir duro Duro pero sin apuro 11, 12, que Nosotros seguimos de bien Nada nos tumbará Nos dejamos ir duro Nos dejamos ir duro Duro pero sin apuro Nada nos tumbará Nos dejamos ir duro Duro pero sin apuro Va sonando la cajuela con los cielos Y la chela está vacía La cartera pero llena la hielera Otra bolsa de la buena Ya no siento ni la muela Ya el tiempo se va que vuela Yo no tengo llenadera La bucina va que truena Cucumbiones de Selena Y adelante de nosotros el retena Haciendo prueba Vamos parking en el Jetta Nos bajamos sin claqueta Baile y baile En la banqueta nadie para Nuestra fiesta Nos tumbará Haciendo 확인 en el Jetta Gracias por ver el video